Kate Middleton vista de compras junto al príncipe William en medio de su tratamiento contra el cáncer. La princesa de Gales Kate Middleton ha sido vista de compras cerca de su residencia de Anmer Hall junto a su esposo, el príncipe William. Al parecer, la futura monarca estaría finalmente tomando estas pequeñas reapariciones en medio de su tratamiento contra el cáncer, el cual la ha mantenido totalmente alejada del ojo público desde que confirmó su diagnóstico el pasado 22 de marzo. De acuerdo a lo reportado por varios diarios británicos, incluido el Daily Mail, la princesa de Gales fue vista recientemente saliendo de compras del hogar junto al príncipe de Gales en la zona de Norfolk, donde se encuentra su casa de campo, Anmer Hall. Según lo reportado por los medios, los príncipes de Gales estuvieron el pasado martes en la tienda Baker's Larner's en Holt, a 40 minutos aproximadamente de su casa de Norfolk. Además, un testigo declaró al Daily Mail que los futuros monarcas compraron algunas cosas en la tienda, que vende productos artesanales de alta calidad, como chocolates. Otro testigo ha revelado que el hijo mayor del rey Carlos III compró algunos chocolates artesanales en el lugar. No obstante, no se han tomado fotografías, aparentemente para acatar los deseos de Kate en cuanto a su privacidad. De igual manera, un portavoz de Baker's Larner's ha declarado al portal, Norfolk News que, siempre es un honor recibir la visita de miembros de la familia real, y que les dio mucha alegría ver a Kate Middleton y al príncipe William, aunque no ha dado más detalles sobre cómo se encuentra la princesa en medio de su tratamiento contra el cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!